¿Qué es lo más bonito de jugar el Inter y cuál es el peor recuerdo que tiene? Saludos desde Salamanca Pues no... ¡Gol! ¡Gol del Movistar Inter! ¡Balón! Cruti, que intenta salir, sale, se va del primero, no se va del segundo Va Ricardinho, Ricardinho sobre Gadella, juega al centro, Lisandro ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Movistar Inter! ¡Gol del Movistar Inter!